¿Hablamos de paciencia? ¿Hablamos de cuánta paciencia? Paciencia, tolerancia... Y expectativas. Y expectativas. Y esperanza. Claro, y aquí se conjuga todo. En el humor social de un gobierno que ya va por el noveno mes. Está por cumplir el noveno mes. Entra al noveno... Una vida. Al noveno mes, claro. Al noveno mes estamos hablando del gobierno nacional. Y una consultora local que va testeando el humor social respecto de aquellas expectativas generadas en un inicio. Aquellos que entienden que el camino trazado es el camino correcto. Y aquellos que dicen, no vemos todavía grandes resultados para apaciguar mis expectativas respecto de mis necesidades. Bueno, tiene mucho que ver con esto. Y no solamente con la visión o la evaluación que puede llegar a tener la gestión de gobierno. sino hasta dónde estás bancando, hasta dónde vas a tenerle paciencia a Javier Milay. Al menos en la provincia de Mendoza estamos hablando de una encuesta de la consultora de la Democratia sobre 712 casos presenciales en Gran Mendoza. Vamos a ver la crónica y después analizamos número por número. Democratia entrevistó a 712 mendocinos repartidos en 6 departamentos del Gran Mendoza. La consultora les preguntó sobre las expectativas económicas y la esperanza en el gobierno. La gente cree que va a mejorar la situación actual. Casi el 42% cree que la situación particular de ellos va a estar mejor el año que viene y casi el 47% que va a estar mejor a nivel país. Esto se profundiza cuando les preguntamos a los varones que 4 de cada 10 creen que ellos van a estar mejor el año que viene pero 5 de cada 10 que va a estar mejor la economía en general. Es decir, que hay uno que cree que va a estar mejor la economía pero que eso no le va a impactar a él. En cuanto a la paciencia que tienen los mendocinos para ver una mejora real en la economía comparando abril versus julio, el 19,58% cree que Milley está solucionando la macroeconomía pero se redujo notablemente el plazo que son capaces de esperar. Y es que aumentó del 14 al 22% quienes le dan 3 meses al Ejecutivo Nacional para resolver la situación. En tanto, se incrementó un 9% quienes ya perdieron la paciencia y no creen más en el plan del Equipo Económico Nacional. Si segregamos en la paciencia respecto a la población económicamente activa es decir, a los que trabajan remuneradamente y los inactivos que son los que no. Y la población inactiva, es decir, por ejemplo, las amas de casa, los jubilados, los estudiantes tenían menos paciencia y creían en menor proporción que ya se estaba solucionando el problema. Ha hecho su ingreso el señor presidente de electo de la Nación, doctor Javier Milley. Asume Milley en diciembre, ¿en ese momento tenía esperanza de que mejore la situación? ¿Hoy tiene más, menos esperanza? Sí, la verdad que mucha expectativa teníamos esperanza. Y esperanza poca, pero si las perdemos peor. Durante 2025, ¿mejora su situación económica personal? ¿La del país o las dos? La del país puede ser, la personal no sé. Dependemos de sueldos y hasta acá no se ha visto mucha mejora. No le tengo paciencia, no lo voté, no me gusta. Ahora, en base a eso, ¿crees que el año que viene mejora tu situación económica, mejora la del país? ¿Ninguna? No, para nada, para nada, cada vez peor. Hemos puesto fichas, así que bueno, hay que esperar, a ver qué pasa. Bueno, me dice, hay que esperar. ¿Cuánto más se puede esperar? ¿Un año, nueve meses, seis meses? ¿Cuántas fichas más le damos al presidente? Y ojalá que no mucho, ojalá que no mucho, pero bueno, hay que tener fe. La esperanza está, y bueno, esperar que la idea es que mejore para el año que viene, o lo antes posible. Porque sí, está duro, como te reiteré recién, está complicado. Hemos esperado muchos años, ¿no? Pero sí, mientras sea lo más rápido posible, pero sí le damos un tope de tiempo entre seis y nueve meses, creería yo. Todos pensamos que queremos un país mejor para nosotros. Seguimos teniendo esperanza, pero los resultados los estamos viendo muy de a poco. Y bueno, esperemos que esto pueda cambiar por el bien de todos. Y yo creo que lo que va del 2024 poco nos queda. Esperemos que el año siguiente ya veamos los cambios realmente para el bien de todos. La sabiduría popular, ¿no? Y todas las opiniones absolutamente respetables. Sí, tal cual, y de todo, ¿eh? Sí, claro. De todo. Un pasaje interesante de cuál es el punto de vista que tienen los mendocinos como para mostrar algo que vamos a ver en las placas. Esto es más científico. Esto no tiene nada de científico en nuestras notas para que se entienda. Pero acá sí, ¿eh? Porque acá hay un trabajo metódico. Podrían haber sido algunos de los que respondieron a mí, podría haber estado incluido acá. Veamos, ¿sabes? Porque fue un trabajo presencial tomado sobre una base de datos de la DEIE y del INDEC. Es decir, más o menos, de acuerdo a cómo fue el resultado electoral, uno va evaluando también a nivel geográfico para poder tomar la muestra. Bueno, ¿mejorará tu situación económica en el 20-25? 19,20% decide no contestar, no sabe, en realidad. No puede dar una apreciación. Y lo sabe. Y después hay una suerte de empate técnico, porque hay muy poca diferencia entre los que dicen no, 38,81, y los que dicen que sí, poquito más de optimismo. Pero este número se amplía cuando esto lo separás por sexo, ¿sí? Las mujeres son más optimistas, esa brecha es mucho más importante, ahí no se ve el empate técnico, con las mujeres que con los varones. Vamos a la próxima placa, por favor. Y acá, mirá, esto es diferente. Lo otro era, a mí, lo particular, cómo me voy a ir, cómo le voy a ir al país. Ahí sí hay una versión un poco más positiva. Fíjate de dónde sale esa versión más positiva. El que no sabe, no contesta. Del primer grupo, del que no sabe, no contesta. El que no, es no, ni a mí, ni al país. Y es más o menos la misma... El mismo número, en 38, este es 39. Casi 40. Tal cual. Y lo que baja ahí, no sabe, no contesta, tal vez no es metódico lo que estamos diciendo, ¿no? No sé si no es lineal, pero bueno. Pero lo vemos ahí. Hay un 46.25% de los mendocinos que entiende que el 20-25 va a estar mejor económicamente el país. Entonces, pasemos a la siguiente. Y esto, ¿cuánto más podés esperar? Esta me parece que es la placa más interesante porque aquella es la foto actual. Y acá hay una línea de tiempo que uno puede observar respecto de estas barras rojas que representan al mes de abril. Y las barras vermellón o naranja, de acuerdo al televisor que estés enfrente, que representan al mes de julio. ¿Qué pasaba en abril con mi ley lo está solucionando? Bueno, un 11,45% decía, bueno, evidentemente vamos bien, es por acá. Bueno, creció eso. Y creció más de 8 puntos, poquito más de 8 puntos. 19,58% dice, lo está solucionando. Es decir, que hay gente que le está dando la derecha a esta gestión de gobierno ya, ahora. Y en este momento dice, lo estoy viendo mejor. Cuando se le preguntaba a la gente, discúlpame, che, pero pará, ¿y cuánto podés esperar para que mejore tu economía o la economía en esos términos? En abril, ¿qué decía la gente? Bueno, 9 meses, ¿sí? El 32,82%. Bueno, eso bajó abruptamente. Pasaron. Se terminan los tiempos. Pasaron 3 meses y ese número se reduce a un 11,36. Se te está cortando el plazo. Ponete las pilas porque la paciencia se va agotando. Al margen del dominio aparente que se ha formulado sobre la inflación y que esto es incontrastable. Sí, bueno, ¿cuántos le dan 6 meses más a Javier Milley? En abril era el 20,87%. También se redujo 3 puntos, poquito más de 3 puntos. En julio, 3 meses más. Esto es interesante. Le están dando una última oportunidad. Este es el ultimato. Bueno, empezaron con 9, terminaron con 3. Pasó el tiempo. Ahí está. Abril, mayo, junio, julio. Tal cual. Y le están diciendo, pero hay un 22, dice, creció, que es hasta acá. 3 meses más, te doy. Y básicamente le están dando hasta fin de año. Ya está. Te doy hasta fin de año. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Y después, fin de la paciencia, también subió, importante, 9 puntos en relación de julio a abril. Un dato interesante. Él lo está solucionando cuando uno se pone también a desmenuzar el resultado de esta encuesta. Ese número también coincide con las contestaciones. Estamos acá, ¿eh? Sí. Estamos acá. Ese 19,58. Con las contestaciones que dio el público laboralmente activo. Quienes tienen un trabajo formal y están activos a nivel laboral, coincide casi 19,58, 20%, más o menos, dicen, lo está solucionando. Son los que están en el día a día. Otras de la historia con los que no tienen trabajo, claro. Seguimos. Seguimos.